Esta casa está abandonada desde que falleció mi papá. Bueno, yo me fui a vivir adelante, vivía acá atrás antes. Entraron por el pasillo este que vos ves, entraste recién. Rompieron esta puerta, colaron y trabajaron tranquilos, como quien dice. Y bueno, rompieron ahí, hicieron ese hueco, por ahí se metieron adentro de mi casa. Y bueno, se llevaron 36 camisetas de central, ninguna repetida, todas originales. Y se llevaron otras cosas, pero ya te digo, lo que más me interesa son mis camisetas. ¿Vos sos coleccionista de camisetas de central? No soy coleccionista, soy hincha de central. Como me ves, me estoy por una labura. Me gusta, colecciono, coleccionar es una forma de decir. Salen, las compro, las guardo. Habrá habido remera que ni siquiera la he usado. ¿Efuerzo de muchos años, más allá de lo sentimental? 18 años coleccionando, o comprando, o queriendo. Se me llevaron una camiseta que compré con 13, 14 años vendiendo en la calle. Del 95, para que tengas una idea, el valor que tiene esa camiseta, para mí. ¿Qué es central en tu vida? Una gran parte. Una gran parte. Trato de viajar, si puedo. Voy a la cancha todos los domingos, o cuando juega. Se me llevaron 18 años de mi vida. Se llevaron más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.